¿Cómo se evalúa el organigrama? Si uno evalúa eso en el organigrama, hay ciertos rangos dentro de ese organigrama que son los que piensan y los que desarrollan la estrategia. El director general, el director metodológico de fútbol, el director metodológico de rendimiento y los coordinadores. Los coordinadores son los que, junto con los directores, quienes establecen las estrategias a seguir. A partir de eso se establecen indicadores que le permiten a aquellos que hacen estrategia corregir lo que haya que corregir diariamente. Pero la totalidad del plan debería evaluarse dos veces al año. A los seis meses de que comenzó a aplicarse y al año a que sea evaluado nuevamente y establecer si esos objetivos que se han propuesto se están cumpliendo y a su vez ver cuáles son los que se han corregido y cuáles son los que se han profundizado. Entonces creo que el plan en su globalidad debe evaluarse con los indicadores que correspondan dos veces al año. Pero teniendo en cuenta hacia dónde vamos, hay correcciones que van haciendo los coordinadores sobre los especialistas de cada área para ir mejorando lo que va sucediendo en el día a día. También es sumamente importante tener una calidad de gestión. En este caso es donde tenemos que trabajar mucho. Yo creo que las instituciones deportivas tienen mucha gente operativa, pero tiene poca gente que realice gestión. Entonces por eso es que muchas veces se va en el día a día y no se corrige a partir de un destino, sino que se van corrigiendo las cosas que van pasando en el día a día. Y eso creo que en la mayoría de las instituciones, por lo menos en las que he conocido de distintos deportes, las que funcionan bien son aquellas que tienen una cabeza de gestión que se dedica a hacer gestión. Cuando vos tenés cabezas que son operativas, pero que no tienen un perfil de gestión, es más difícil que se pueda crecer con un rumbo a futuro. La misión es, como te marqué o como te decía antes, la misión en lo que vamos a buscar es desarrollar jugadores que puedan afianzarse en primera división y que tengan proyección de élite. Que Newwell realmente pueda ser de nuevo una institución que exporte jugadores y que a partir de eso se puedan generar recursos que nos permitan seguir creciendo. Y nuestra visión es ser una organización o ser una institución que tenga una organización que es modelo, que a partir de eso pueda formar muy buenos futbolistas. Entonces nuestra visión tiene que ver con lo organizativo y cómo a partir de lo organizativo nosotros podemos formar buenos futbolistas. Y nuestra misión tiene que ver con que los jugadores puedan consolidarse en primera división y que sean jugadores que tengan una proyección al fútbol de élite. Creo que una cosa esencial y muy importante es lo que se va a trabajar con el coordinador y con el director del área metodológica de Newwell. Pero Newwell debe tener una... debe identificarse claramente con su estilo de juego. Tiene que ser un club que su intención siempre sea la posesión de la pelota. Tiene que tener un estilo de juego que sea agresivo en cuanto al resultado. Tiene que ser un equipo que más allá de la posesión de la pelota juegue en una posición del campo que nos permita recuperar la pelota rápidamente y ser nosotros los poseedores de la pelota y quienes lleven el control del partido. Y por supuesto tener un estilo que no deje de lado y que no pierda de lado los detalles. Y esos detalles tienen que ver con todos los aspectos que tenemos que desarrollar para que podamos llevar adelante ese estilo de juego. Cómo nos entrenamos físicamente, cómo nos alimentamos, cómo descansamos, cómo nos comportamos y cómo nosotros representamos a Newwell en cada una de las instituciones a las que nosotros vayamos. Entonces una cultura de estilo de juego no solamente se puede generar por tener un dibujo dentro de la cancha. Eso por supuesto que es muy importante, pero a su vez nosotros tenemos que tener una cultura en todos aquellos aspectos que tienen que ver con el rendimiento para que podamos cumplir un fútbol de posición y un fútbol de posición que es el que creo históricamente ha identificado a Newwell.